Casa de Dios, puerta del cielo, Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Porque esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Porque esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Porque esta es la iglesia del Señor, ven, 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 Cristo a ti te llama, ven, 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 con tardes mañana, no te olvides que el fuerte murió, para darte vida, paciente, mi salvación, para darte vida, paciente, mi salvación. ¡Aleluya!